Muy buenas a todos y bienvenidísimos una vez más de nuevo en el día de hoy Tenemos cositas interesantes que comentar y destacar Y es que en el día de ayer, pues el directo que estuvimos reaccionando Viendo todo lo que... bueno, lo que reaccionando y viendo Entre comillas, porque salió esto, lo tengo puesto por Twitter La imagen y demás, el post que puse por... bueno, en Twitter, en X Y bueno, lamentable lo que estaban haciendo en el evento Prácticamente no podías ver nada a la hora de reaccionar O si quieres ver algo, pues estaba todo bloqueado Salía este panel en movimiento Y que decían por qué iban a volver pues una vez que terminaba Pues el final de lo que estaban enseñando De las imágenes o de los vídeos que estaban mostrando Era bastante lamentable Sinceramente después tuvimos que ver el vídeo que lo subieron El de la nueva serie Dragon Ball Diamond Que por cierto lo tenéis en el canal Si queréis echar un vistacillo tenéis toda la información De cuando empieza la gente que hay detrás de este gran proyecto Y esto, más o menos un poquito de lo que trata y demás Que bueno, nos dará más información Pues en lo que vamos a comentar en el día de hoy Que también está relacionado con Dokkan Battle Pues bueno, sabéis que tenemos las celebraciones Tanto globales y japonesas Las dos celebraciones Pero está relacionado aquí gracias al PANA Por editar lo que nos ha puesto Pues de la información del Dragon Ball Battle Awards En 2024 que va a llegar y demás Nos informa un poquito Pues tiene la página web por aquí Su página web Y nos dice pues este emocionante evento Agregará las finales mundiales de Dragon Ball FighterZ Y Dragon Ball Supercar Game También está previsto contenido emocionante Donde podrás poner a prueba tus habilidades en Dragon Ball Legends Y Dragon Ball Z 2K Battle Además podrás disfrutar de una amplia variedad De otros juegos de Dragon Ball La inscripción ha comenzado Las entradas son limitadas Así que asegúrate de regresarte ahora Aquellos que se regresen con anticipación Incluso recibirán artículos novedosos especiales Pronto habrá más detalles sobre este evento Así que estad atentos En este caso Enero 27 y 28 de 2024 Los Ángeles La convención de Los Ángeles Y demás El cual vamos a estar pues al tanto de todo esto Y nos dice un poquito Es necesaria la inscripción para ver En previa para asistir a este evento En Los Ángeles Y entrada gratuita ¿Vale? Lo que sí se requieren tarifas Para participar en los torneos Dragon Ball FighterZ Dragon Ball Supercar Game Y está previsto que la inscripción Para estos torneos comience en breve Así que estad atentos Para tener más detalles Registro de entrada para espectadores Por si queréis lo de los espectadores y demás Así que nada Nos dice por aquí Que esperamos verlo todo en Dragon Ball Battle Hour ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque evidentemente Si vamos a ver el tráiler y demás Que tenemos por aquí Nos enseña un poquito lo que es el tráiler Espero que no me salte el copy con esto Sinceramente Porque sería un poco de locura La verdad Pero bueno La convención de Los Ángeles El cual 27-28 de 2024 Y nos muestran por aquí Cosas que van a estar Que es Dragon Ball FighterZ Dragon Ball Car Game Que van a ser los torneos Dragon Ball Legend Que seguramente habrá algo En Dokkan Battle habrá algo Y más Seguramente a lo mejor Nos muestren información Sobre el nuevo Tenkaichi 4 Pero lo que yo quiero centrarme Es que es el día 27-28 Como tenemos la información por aquí En Dokkan Battle Pues Sabéis que nos pusieron Una carta de productor Tanto en la versión global Como japonesa Donde nos explicaban un poquito Pues el roadmap Y demás De lo que tienen previsto Bueno Tienen previsto Lo que han ya sacado anteriormente Es decir Lo del séptimo aniversario Donde presentaron Lo de los banners De Legendary Shumun Kahnima El nuevo formato Con la nueva Luego después El aniversario Que fue el octavo aniversario La Standby Ski La nueva mecánica Luego de transición Pues las animaciones originales De Vegito Y el tema de Gohan Con el nuevo dominio Bueno la nueva mecánica Que aquí debería estar Samasutame Y luego a continuación De noveno aniversario Décimo aniversario Y unificación de versiones Tiene en este caso Lo tiene programado El periodo está por determinar Pero bueno nos informa un poquito Que nuevas cositas Están planeadas Para el décimo aniversario Esto es lo que ya os comentamos Anteriormente Entonces El día 27 Día 28 Que como comentamos Anteriormente Tenemos lo que es El Battle Hour Donde nos van a dar Información sobre también Bueno cositas Y es bastante curioso Porque si vamos por aquí A lo que sería Bueno tenía abiertos Por aquí Otra cosa que vamos a comentar Es bastante curioso Porque el día 27 28 Es decir La cuenta Tras del aniversario Si veis por aquí Día 22 De enero ¿Vale? En el cual tenemos La cuenta Tras día 22 De enero Que sería esto Por aquí Y es bastante curioso También Iban a hacer Que lo comentaron Pues una reunión Un fan meeting también Para este noveno aniversario Donde van a hacer Pues cositas y demás También para este Noveno aniversario Pero bueno Es bastante curioso El tema Del propio evento Del Battle Hour Que comienza el día 27 Vía 28 De De enero Es decir La celebración como tal El tema de De lo de Del aniversario Y demás Día 28 De enero Cuando comienza El día 29 El tema de los banners Los tenemos El día 29 Así que No sé si este año Pues nos van a decir Algo referente En ese evento Del Battle Hour Nos van a decir Algo referente Pues al aniversario El noveno aniversario Nos van a enseñar algo Nos van a dejar Ver algo Referente a ese noveno aniversario Incluso No lo creo Nos digan que Bueno Muchos estáis comentando El aniversario conjunto Yo Sinceramente Conforme Nos faltan a nosotros Las cosas por salir Porque nos faltan Bastantes cosas por salir De hecho Nos falta la celebración Bueno La parte 2 Del banner Que eso ya lo sabemos Que lo vamos a tener Este mes Con el banner Del R Goku De las monedas marías Donde vamos a tener Un formato Del tema De lo del pit Y demás Lo vamos a tener por ahí Luego también nos falta Por aquí Lo que sería La celebración De Tanavata Vale Que nos falta Pues el banner De Omega Carnival Y demás Vale Que nos faltaría Por aquí por salir Nos falta también El banner Del Super Saiyan 4 Full Power Nos falta el banner Donde vuelve Los R de los Tavo Aniversario Que está por aquí El banner Super Saiyan 4 Banner de los O R de los Tavo Aniversario Nos falta también Por aquí La celebración De Super Trunks Vale Que la tenemos Por aquí también La de Super Trunks En cuanto pues El banner Que está por aquí Vale Y luego pues Aparte La celebración actual Con el banner Que es de Perdona Que me he quedado ahí Un poco sin voz En este caso Lo que es la celebración Con el banner Del Torneo del Poder Vale Bueno El Torneo del Poder Con 17-18 Entonces Antes de que De comienzo Evidentemente Lo que es celebración Como tal La versión japonesa El día 28 de diciembre Deberían tener Y deberemos tener Nosotros Lo que es el El banner conjunto Del Duelo Confece antes De aniversario Es decir La última celebración Importante antes De aniversario Es probable Que tenga más Aniversario conjunto En este año Y que lo digan Y lo anuncien En el Battle Hour Yo pienso Y creo que no Vale Que creo que lo van a tener Ya todo preparado A partir de Ya para el décimo aniversario Van a tener todo conjunto Y demás Pero bueno Aparte Hablando un poquito Sobre el tema Del noveno aniversario Tal conforme Se están desarrollando Las cosas Y demás Respecto A lo que está saliendo De por ejemplo 17-18 Que el Dokkan Fest Pues Sinceramente No es nada Del otro mundo Lo veo como una unidad Para rotar Lo veo como una unidad Como support Y demás Y evidentemente No lo veo para nada Que sea un Dokkan Fest Interesante a día de hoy Simplemente nada Por el tema Por el tema Del support Tal como se están desarrollando Las cosas Del Jiren También Como han dejado El ESA Y demás De que no es No es nada Del otro mundo Tampoco Pienso que van a sacar Un Dokkan Fest Interesante Vale Y luego pues Los sujesas Que tenemos Y demás Que si son bastante buenos Y demás Pero como os digo En este caso Yo creo que Tiene toda la pinta De que Torneo del Poder O Universo De la saga Va a tener Ese boosteo En el nuevo aniversario Por el hecho también De que vamos a tener Los LR del sexto aniversario Le toca A su ESA Correspondiente Y yo creo que Se puede llegar a venir Cositas interesantes En este aniversario Veremos Estaremos al tanto En el Battle Hour Pues a ver En este caso Pues lo que nos van diciendo Que el día 27-28 Es casi pegándonos Junto al tema Del aniversario Entonces Iremos viendo gente Iremos viendo A ver Que nos van contando Yo creo que En este caso Va a haber cositas interesantes A lo mejor nos dicen Al otro aniversario A lo mejor Si nos da la sorpresa Del aniversario en conjunto Aunque lo veo Poco probable Para este noveno aniversario Lo veo ya más Para el décimo aniversario Pero bueno La fecha está por determinar No nos han dicho nada Yo creo que Deberían avisar antes Si hacen eso Pero bueno Iremos viendo gente Estamos al tanto Dejad por comentarios Lo que pensáis Y no olvidéis de suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós gente